¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Yo soy Vostaka y bienvenidos a nuestra tribu primitiva preferida, gente. Bienvenidos a Primitive Society Simulator, nuestra tribu de miembros. Bueno, vamos al lío, ¿vale? Porque hoy se viene un capítulo muy, pero que muy importante, ¿vale? Acordaros que en el capítulo anteriores nos atacaron lobos, otra tribu, tuvimos bodas y embarazos. O sea que en breve tenemos que tener nuestra primera descendencia, con muchísimas ganas. Así que antes de nada, como siempre, dale la gracia a la gente que se suscriba y que la de like y que comenta. Ya sabéis que apoyáis mucho al canal y en especial a los miembros que os quiero. Entonces vamos al lío. Como siempre vamos a hacer un pequeño vistazo de que todo esté correcto, ¿vale? De que lo dejamos porque fue un capítulo muy, muy intenso. Si no lo habéis visto, es el capítulo 5. Este, si no recuerdo mal, es el capítulo 6, ¿vale? Y aquí estábamos. Tenemos todos armas. Hay cuatro mujeres embarazadas. Y Yolandi se ha recuperado de lo mal que estuvo. Bueno, se está recuperando, de hecho. También me habéis comentado, ¿vale? Que en creaciones, abajo del todo está la cocina, ¿vale? Que yo me preguntaba dónde estaba cocinar. Nos queda muchísimo para de esto. Y aquí, lo que no sé yo, es preparación de alimentos. Todos más o menos lo tienen... Esto de aquí no sé por qué no sube, la verdad. Esto de aquí no sé por qué no sube. Entonces, tenemos que cocinar variedad de comidas, pero no sé por qué esto de aquí no tira. ¡Hostia! ¿Han puesto pescado ya? Por fin la han puesto pescado también. Vale, entonces, a ver. Esto de aquí, esperando al trabajador. Secador de fruta, esperando al trabajador. Y aquí también vamos a hacer... almacenar hasta... También hasta 50. Esperando al trabajador. Vale. En principio, supongo que... Cocinar preparación de alimentos. Solo tenemos con el número uno a Pau. Y cocinar sí que tenemos a Corán. Pero claro, como de momento no podemos cocinar, vamos a ponerle... Un uno aquí a Nusa. Y un uno... O sea, un uno a Corán y un uno a Nusa, ¿vale? Que sean ellos los cocineros. Pau también. O bueno, es que Nusa ya se encarga de... Bueno, sí, es que a Corán, total, es solo ganadería. Sí, sí. Y Nusa ya se encarga de muchas cosas. Así que Nusa, vamos a ponerlo... Al dos. Y al dos. Vale. Vale, ahora de esta manera espero que... Pues vaya un poco mejor. Espérate, que todo esto lo tenemos todo parado. No sé si poner más... Espérate, ahí se hacemos una cosa. O sea, ¿y si construimos más? Secador de carne. Con la X. Otro aquí. Y otro aquí. Vale, que construyan esto. Ya digo que este juego estoy viciadísimo, ¿eh? O sea... Ahora hacía días que no jugaba porque dejé varios capítulos grabados y me estoy un poco recolocando, ¿vale? El tema de las tablillas. Seguimos que aún no sabemos bien bien cómo es. Hicimos esto de los tambores, ahora que me acuerdo. Que no sé para qué servía. Huevos recolocionados. Ha recolocionado un nido de pollitos. Bueno, esto de aquí de momento creo que lo teníamos bien. Tenemos un macho, ¿no? Un macho y los pollitos. Perfecto. No tenemos exceso de gente. Vale, vamos a ir que duerman. Nivel 4. A señorita Nusa se pone ya a fabricar, ¿no? Por lo que veo. ¿Dónde va Nusa? Ahora Nusa está pescando. ¿Y es su tarea pescar? ¿Están de médicos? Vale, Nusa hace de todo, ¿eh? O sea, pescar. Tiene 33 en pesca y 60 Cristina. Vale, sí, sí. Vale, espérate, que no quiero que vaya tan rápido. Que quiero ver bien cómo hacen las cosas esta gente. Pau, ¿dónde vas? Va a coger vallas, va a recolectar. Ah, vale, tienen que hacernos aquí las trampas para langostas. Cristina está acá, está... A ver, Krell es el constructor. ¿Dónde estás, Tito? Construir, construir. Está construyendo el payo. Ah, vale, al poner de hueso. Vale, está haciendo 4. Pero ya tenemos 3, ¿eh? Yo creo que con 3... Bueno, ahora voy a dejar 4 para tener 4 almacenados. Pero vamos, yo creo que con 3... Vamos que nos matamos. Aro también es el constructor, si no recuerdo mal. ¿Qué hace? Aro, ¿pero qué haces? Que no... Ah, que se lo ha cargado. Oye, muerto, sí, sí. Que se lo ha cargado, tú. Pero Aro se está en caza. Ah, sí, sí. Está en el 1 en caza. Claro, Aro es cazador que tiene 25. Cristina 19. Aro es nuestro cazador y... Y tiene pasivas como fabricar, construir y todo esto. Yolandi 103. Ah, es verdad. Ahora que me acuerdo, un segundo. O sea, Yolandi la enviamos a la de esto del murciélago y tenía no sé cuánto en forrajear. Que no sé si cambiarla, ¿eh? O sea, un segundo. Porque... A ver, un segundo. Pongo pausa. Es que en forrajeo, Yolandi tiene 155, tío. Cuando no tenga que construir, la voy a poner aquí en forrajeo también. Sí, le voy a poner también el 1 y Pablo lo dejamos ahí también. Que el forrajeo es importante. Claro, nosotros fuimos a hacer la misión esta del vampiro, de los murciélagos, y nos dieron enseñanzas. Arma 150 en forrajeo. Y la persona que va a hacer eso, pues le dan los 150 en forrajeo, ¿sabes? O sea, una auténtica barbaridad. También os digo que no sé cuándo nos van a volver a atacar. Nuevo descubrimiento. ¡Armadura de madera! ¡La tenemos, gente! 130, Mr. Krell. Designar un inventor. 130, designar. Perfecto, ahora cuando vengan a atacarnos, ya nos podremos proteger en principio, ¿eh? Al lorito, ¿eh? Oye, ¿quién me construye esto? Por favor, ¿me podéis dar un poco de...? Es que estamos muy bien, ¿eh? Tenemos un montón de piedras, un montón de hierba, un montón de pedernal. Comida para PC5, tenemos ramas, tenemos piel de animal y tenemos huesos. Y aquí tenemos más madera. O sea, es que estamos... Estamos on fire, ¿eh? Voy a ponerlo al 2. Mira, ovejitas. Ah, mira, las está pastando a Corán, ¿eh? Las está llevando a pastar, ¿eh? Acordaros que también teníamos nuestra zona de ovejas. Así que de lujo. Krell que está montando las trampas para langostas. Pues que estamos... Estamos de lujo. Hostia, comida. Plantas. Poción tenemos bastante. Voy a poner a hacer alguna planta más. Probar plantas desconocidas. Esperando al trabajador. De momento ya lo tienen puesto. Ah, vale. No, esto ya está... Esto ya está puesto bien. Vale. Vale, ahora aquí ponemos solo carne. Prioridad la más alta. Y cuando tengan hecho el otro... Esto es mucho... Ah, mira. Y ahora están hablando de lo... De lo de la armadura, ¿eh? Están hablando de la armadura, ¿eh? La están investigando. La están comentando. A ver dónde la podremos hacer, la armadura. Estoy un poco intrigado, la verdad. Las mujeres embarazadas, ¿cuánto llevan de gestión? Ah, mira, mira. Van por el primer trimestre, tío. Es que... Fijaos en esto, ¿eh? Primer trimestre, tío. O sea, te ponen hasta el trimestre en el que están. Es que es increíble. Se ha inventado domesticación de lobos gigantes. Vale. Y esto, ¿cómo lo podemos...? A ver. Construir. Eh, comideros para lobos. Y comideros para pájaros pescadores. A ver, a ver. Un segundo, un segundo, un segundo. Eh, han hecho esto ya también. Personas esperando órdenes. De ellos, dar órdenes. A ver. Pero, ¿y esto cómo...? Ah, vale. Los seleccionas a todos. Vale. Es una manera de poderles seleccionarlos a todos a la vez. Cancelar órdenes. Vale, vale. Me gusta. Se ha inventado sopa de pescado. Ya, pero no podemos... Manada de bestias descubiertas. Los cazadores han localizado la cuella de una manada de lobos gigantes en los alrededores. Crea una partida de caza y vuelve a casa con crías de lujo para domesticarlas. ¡Oh! Vale, 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 vale. Entonces, ¿cómo cazar bestias salvajes? Vale. Pues voy a mandar a Aros. Y a Corán. Bueno, a Aros, va. Comida. Bueno, voy a mandar comida. A ver. ¿Cuántos días? Un día y pico. Vale, esto de comida. ¿Cuerda? ¿Para qué? Ah, vale. Cuerda. Dos cuerdas y que vayan los dos. Vamos a por ello. La comida seleccionada no es suficiente. Vale. Ah, vale. Porque van dos. Vale, vale, vale. Porque van dos. Vale. Perfecto. Vale. Ahora a Corán y de estos se van. Tardarán un día y poco. Pero volverán con comer gachas. Te puede hacer más inteligente. Quieren aprender el forrajeo por el bien de los niños. La tribu tigre falver. Un momento. A ver. Un segundo. Porque muchas cosas. Un segundo. La tribu tigre falver. Fiero. Ha oído que comer gachas te puede... Vale. Nos ha salido otra misión. ¿Vale? Y tenemos. Hueso de conocimiento. Lo tenemos. ¿Y qué nos van a dar? Enséñanos. Más 100 en caza. Y mejora la relación. Entonces. ¿Quién tenemos puesto en caza? Vale. Mierda. Ah, bueno. Pero vuelve en breve el aros. ¿No? Vale. Como esto dura bastante. Tenemos. Envía equipo. Tenemos 14 días. Vale. No pasa nada. Nos esperamos un momento. A que vuelva aros. Aunque bueno. Cristina también de caza. Tenía bastante. ¿No? No. Pues que tiene 19 Cristina. Y aros 27. Cristina tiene muy pocas cosas. Y. Es que es más de pesca. ¿Eh? Cristina. Por lo que estoy viendo. Bueno. A ver. Muchísimas cosas. Por hacer. Hemos mandado de momento. La partida de caza para lobos. Entonces. Si hacemos partida de caza para lobos. Tenemos que tener. Un recinto. Para lobos. Evidentemente. No sé dónde hacerlo. No sé si hacerlo por aquí. ¿Qué es esto? Ah. Que he colocado la puerta. Menudo retrasado. Pero. Ah coño. Que se tiene que hacer así. Tío. Vale. Para domesticar los lobos. Yo creo que suficiente espacio. Creo. Y quiero pensar. La puerta también la vamos a poner por aquí. Vale. Pues. Y el comedero. Aquí en medio. Vale gente. Y esto de. Ah no. Pero. Que he puesto comedero. He puesto comedero para pájaros. Ah no. Comedero para lobos. Y estaría guay hacer uno para los pájaros estos. Pero claro. Vamos a ir paso por paso. Porque de momento. Si no. Se nos acumulan muchos trabajos. ¿Pero qué hacen aquí? ¿Pero qué hacen aquí? Ah que no sé qué órdenes les he puesto yo. ¿Pero qué dices? Casi sin querer. Vale. Aquí por si vienen a atacarnos. Vale. Vale. Aquí tienen trabajo. No sé quién va a venir a hacerlo. Pero tienen trabajito que hacer. Tenemos trampa para. Tenemos un montón de vallas. Aquí que pongan solo pescado. La más alta. Se ha investigado. Vale. Vale. Ahora está Yolandi construyendo. Porque Krell. Fabricar y construir. Bueno Yolandi también tiene fabricar y construir. Pero Krell es donde está tío. ¿Dónde estás Krell? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Ah vale. Estás haciendo. Armas. No hay cosas de esas. Ah vale. Es que tenemos poca cuerda. Entonces creo que está haciendo. Vale. Está haciendo cuerda. 3 de 5. Vale. Lo otro tenemos. Vale. Vale. Bien. Bien. Krell. Claro. Tenemos puestas unas cosas. Hostia. Lo que esto lo hemos puesto al revés. ¿No? Bueno. No te creas. Hemos puesto algunas cosas. Que por ejemplo. Que tengamos siempre 10. Pues cuando les quedan 8. Pues ellos mismos van a hacer más. Corral sobrepasado. Pues. Sacrificar. Sacrificar. Demasiado machos. Como siempre. Está lo que yo. Yolandi no sé si va a tener listo esto en TC. Es que no lo va a tener listo. Ah mira. Mister Krell. No está ayuda. Ah mira. Ahora se han cambiado los. Se han cambiado los. Los papeles. Mister Krell está. Lo que hayas hace de noche. Nada. Si ya. Ya no le va a dar tiempo a nada. Vale. Y eso querían. De misiones que querían. Forrajeo por 3. Entonces. Tenemos que venirnos. A lo de las tablillas. Y hacer. Forrajeo por 3. Vale. Siguen comentando lo de. Domesticación de pájaros. Dentro de poco tendremos el queso. Es que la cocina. La preparación de alimentos. Es que no sube. Tío. No sube. Están que de peces tío. Es que no sube la. La cocina no sube. Porque no le dan prioridad a esto. Pero es que lo tengo puesto. En la más alta. O sea. Claro. Supongo que tienen muchas cosas que hacer. Mira. En 5 horas llegan a su destino. Mapa Mundi. Ver la información del equipo. Cuerda a cuerda. Carne en pan. Y el. Y los lobos. Y los lobos. ¿Dónde están? Caraduras. Dos horitas llegan aquí. Empieza la caza. Díganos. ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, mira. Lobo gigante. ¿Dónde está? Polo tío. Pero que nos van a matar. Que somos solo dos. Que nos van a matar, tío. Que nos van a matar, tío. Pero ¿qué dices? Tiros, tiros. Que nos van a matar. Pero ¿cómo lo cazo? ¿Cómo lo cazo, tío? Volver a casa, tío. No, no, no. Pero... Buah, tío. No sé cómo... Viene de vuelta, tío. Pero no entiendo... No entiendo que... O sea, que teníamos que mandar a mucha más gente, entonces. Porque es que... Eso es una locura, tío. Nos iban a reventar. Reventar. Si vamos dos. Claro, yo supongo que eso tienes que mandar a cinco o seis. Porque si no... Te pelan. Pero te pelan... Pero vamos. Te pelan fácil. Mapa mundi. Vaya fallido, tío. Bueno, siguen estando aquí. Botín previsto. 140. Y un lobezno. Pero claro. Crea una partida de caza. Es que crea una partida de caza. Claro, es que... O sea, es que no podéis ir con cualquier mindundi. ¿Me entendéis? Y tenemos que ir con la armadura. Claro, claro. Es que esto tenemos que hacerlo cuando tengamos la armadura... De... De madera. Voy a meterle velocidad. Vuelven en 16 horas. Vale, hemos invertido armadura de madera ya. Ahora sí, ¿eh? Mirad ahora. Vale, ¿y esto dónde se hace? Eso será aquí, ¿no? Armadura... No. Armadura de madera. Aquí está. Hacer. Y tener, almacenar hasta, por lo menos... 8. Cuerda y troncos necesitamos. O sea, que por... Por contrapartida... Necesitaremos más cuerdas. Hasta 6, vale. Buf. Ahora se les acumula muchísimo trabajo, ¿eh? O sea, tienen que fabricar las tablillas. Que no le están dando prioridad. A ver. Prioridad, tío. Y estos de aquí, ¿por qué no comen? Ah, porque no tienen... Claro, no está a Corán. Ah, pero sí, sí, ya ha vuelto. ¿A Corán? Ahora cuando vuelva supongo que se pondrá. A darles de comer. Y si no, que la palmen. Que tampoco nos va a venir mal. Se han inventado armadura. Vale, han vuelto. Perfecto. ¿Dónde está Corán? Ah, vale. Es que están durmiendo, claro. Es que después de la partida de caza... Se quedan como taraos. Tienen sueño. La putada, tío. Es que nos quedan... Nos quedan seis días para poder hacer las tablillas, ¿eh? A ver, que ya tenemos hechas de forrajeo. Tenemos hechas dos. Nos falta una solo para poder enviar a gente. Vale, nos queda una. Nos queda una, vale. Estos están... Es que están jodidos estos, ¿eh? A estos ya no los puedo enviar. ¿Nuevo descubrimiento? Mira, hemos descubierto el queso. Pero claro, no podemos hacer nada de momento. Mira, ya les ha llenado esto. Ah, claro. Y ahora, Aros, como no tiene sueño... Se va a hacer cosas por la noche, tú. Están con el jet lag. Están con el jet lag, nen. Y a Corán, mira, está... Hombre, están haciendo esto, tío. No me lo puedo creer. Grande, Corán. Vaya seca, tío. Por fin. Va, tío. Ahí... Ahí eso... Pero ¿cómo puedo hacer, tío? ¿Para qué? Es que esto no se cumple, tío. Yo qué sé. Ah, vale, mira. ¿Qué le está haciendo la tablilla? Claro, pero era para caza, ¿no? Nos daban caza. Entonces tendría que mandar... ¿Qué te queda, creer? Ah, vale. Ya tenemos las tres tablillas. Vale. Entonces, misiones. Enviar. Objeto. Tres tablillas. Equipo. Espera, porque nos iban a dar caza, ¿no? Caza más 100. Entonces, hay que pensar bien... A quién mandamos. Que va a ser... ¿Por qué no puedo mandar a Cristina? Ah, porque están embarazadas. No puedes mandar a los que están embarazados. ¡Qué lástima! Pues entonces... Se va Aros de caza, que tiene 30. Sí, sí, se va Aros. Aros para que vuelva con 130 de esto. Le damos carne para... Joder, carne para acá. Para una semana casi, ¿sabes? Es que le hemos dado carne por 28 días. ¿Pero qué dices, loco? Madre mía. Alguien tendrá hambre aún. Va a salir de expedición. Vale, pues este hombre va a volver con mazina en caza. O sea, que de lujo. Y para los lobos, claro, es que las mujeres al estar embarazadas... Siguen en el primer trimestre, ¿eh? Trabajos prohibidos. Partida de búsqueda de caza y caravana. Claro, claro. Bueno, pues vamos a darle caña ya un poco a esto. Porque, total, estamos haciendo las armaduras. De hecho... Esto lo quiero aquí arriba. Armadura de madera. Mira, tenemos una armadura de madera hecha. Mira, voy a hacer un pequeño corte, ¿vale? Ya sabes que normalmente no hago cortes aquí. Pero para que avance un poco los días para... Para que pase algo. Vale, pues ya estamos en el año 2, ¿vale? Verano 3 de año 2. Entonces, bueno... Y queda un día para que llegue esta gente al destino. Así que, bueno, se me han puesto todos a dormir. Menos a Corán, que está aquí pasándolo... Pasándolo en grande a Corán, ¿eh? Se va a dormir ahora, a buenas horas. Aquí ya pone que podemos sacarle queso o leche. Ah, por cierto. Ya he entendido lo del gallinero. Es que no le daba yo... No le dábamos a... Aquí. Máximo de gallina. No le dábamos a esto de aquí. Entonces, ahora ya... Va a haber un equilibrio. Vale, es que han 22 horas para llegar al destino, al equipo. Para llevarles las tablillas a esta buena gente. Y volver. Vale, gente. Pues lo tenemos. Hemos transmitido hueso de conocimiento forrajeo tallado a tigre. Ha mejorado más 3 y nos han dado más 30 en prestigio. Y más 100 en cazar. Huevos. Nuevo descubrimiento. Domesticación de jabalíes. Ay, no sé. ¿Por qué nos han dado 100 de esto? Buah. Y sopa de carne, tío. El problema es lo que decimos. Designar un inventor. Mr. Krell. Y el queso lo vamos a prender. Pero es que no... Y a Corán. Vale. También deciros que le podemos hacer las camas individuales a nuestros buenos... Por ejemplo, si yo ahora quiero romper esto. Voy a intentar hacer la cama. A ver si las puedo hacer dobles aquí. Mirad. Aquí duermen... Mirad. Ah, bueno, claro. Es que después van a tener... Mirad. Esta cama la hemos adjudicado a Mr. Krell y a Yolandi. Y ahora se van a venir a dormir aquí. Ah, podemos copiar el edificio entero. Resfiario común. A Corán y los otros están siendo resfiado común. Sálvalos. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo curo? Sálvalos. 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 Vale, ya lo estamos tramitando. Hostia, esto no me lo están haciendo, ¿eh? Ah, porque no tenemos... Ramas, tío. No tenemos ramas. Pero ¿cómo que no tenemos ramas? Mira qué rápido vamos a tener ramas. Vale, acaban de volver a Corán de la expedición. Y el tema es, hemos inventado... O sea, tenemos muchas cosas inventadas del tema de comida, pero que es que no sube la comida, tío. Es que no sube. No lo entiendo. No sube. Está aquí en 50. Esto va subiendo un pelín. Pero, claro, tienen tanta faena porque, ¿ahora qué pasa? Que las embarazadas hay muchas cosas que no las hacen. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, claro, pues que vamos un poco cojos, la verdad. No puede recoger recursos en el segundo trimestre, tío. Es que mirad la locura esta. En el segundo trimestre no dejan recoger recursos ni hacer según qué cosas. Es una auténtica locura, tío, este juego. Necesitamos ramas. Y esto de aquí de moler también. Molemos todo. Quería hacer unas casas para cada parejita, pero de momento no voy a darle más faena porque van sobrepasados. Entonces, a ver si la gente puede empezar a hacer esto del secador de alimentos. Es que lo tienen muy abandonado, tío. Y eso es la clave para que suba la comida, ¿sabes? Vale, voy a hacer que pase un día al porocho para que se reorganicen todos. Le doy tiempo a matar los pollos del corral que están a tope, etc. Ah, mira, ha nacido nuestra primera ovejita. A Corán tiene que darle la vuelta a las ovejas, entonces descuida. Es que, claro, y a Cristina. Pero a Cristina la tengo puesta también. Que esté ahora también en ganadería, tío. O sea, si no puedo hacer nada más, ¿sabes? Ayuda un poco a Corán, Cristina, que estás todo el puto día pescando. Estás todo el día pescando. Vale, han puesto algo más en el secador de alimentos. Vale, van utilizándolo, van utilizándolo. Poco a poco. Vale, ha subido otro puntito. Venga. Es que tienen puesto casi todos el 1 y el 2 aquí. O sea, 2. ¿Qué es? Hasta que no tenemos 500 no podemos almacenarlo. O sea, ¿cómo va el tema? ¿Qué está haciendo Cristina? Como esté pescando, le quito lo de la pesca ya. Me tienes harta, Cristina. Me tienes harto. Ponte un momento, porfa, a ayudar en la ganadería. Vale, hombre, gracias. Gracias, Cristina. Gracias. Gracias. Ellos todo lo que tengan al 1... Lo van a hacer siempre con prioridad. Entonces... Claro, Corán tiene 192. Pero así también le ha ayudado un poco, tío. Porque es que si no... Ahora voy a observar a Cristina qué hace. Vale. Ah, mira. Ahora se va a sacarlos a ellos. Y a Corán... Va a poder seguramente... Dedicarse a matar todos los pollos. Vale. Vale, vale. Hostia, que tenemos 3 ovejas, tú. Un montón ya. Vale, vale. Veis, y a Corán está matando todos los pollos. Perfecto. O sea... Vale, vale, vale. Vale, es que... Es que es eso, al final. Estaba Corán, pobrecillo. Mira, y se pone a secarlo ahora, tío. Vamos. Bien, 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 bien. Claro, ahora... Mira, mira, mira. Y se pone a hacer más... Hostia, tío. Aleluya. Es que ahora Corán tiene más tiempo para él. Y se puede dedicar a hacerlo el tema de la comida. Va subiendo ya. Va subiendo. It's good. It's good. Y todo porque le hemos puesto simplemente a Cristina que le ayude, ¿eh? Claro, es que tiene muchas otras cosas a Corán. Ah, vale. Ah, vale. Tiene preparación de comida él 1 y 1. Bien, 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 bien. Ya tiene muchas cosas a Corán. Voy a ponerle esto aquí al 3. Vale, 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 vale. Está muy bien, ¿eh? ¿Y ahora Corán qué está haciendo? Vale, ahora está Corán sacando a los de esto a pasear. Y Cristina... Cristina también. O sea, se han sacado los dos. Uno es una oveja y el otro la otra. ¿Y ahora Corán? Vale, entre los dos se pelan a los pollos. Perfecto. Y van a dejar comida por aquí. No, sí, no. Recoge, no. Ni lo tocan. Voy a hacer una cosa. O sea, que no hayan tantas... O sea... Dos machos adultos... Y tres hembras adultas. Ahora en principio tendría que... Tendría que funcionar. Vale, vale. Parece que ahora va subiendo un poco más esto, tío. Sacrificar. Estaban yendo unos con todo el remado y los otros con... Con cero, ¿sabes? Realmente ahora tenemos... Es que tenemos muchas cosas para hacer de comida, tío. Vale, están a punto de detener los niños ya, ¿eh? A puntito. ¿Por qué no cogen? Que cojan la armadura, ¿no? Ah, mira, que le puedo poner yo que se la pongan. Por ejemplo, Aros, que es nuestro cazador. Coge armadura. Tienes el cazador Aros, ¿no? Sí, es que ahora básicamente Aros es el único que caza. Ah, mira, que se la ponen por encima. Entonces que la cojan todos. Las mujeres también, por lo que va a pasar. Vale. Ah, ahora sí que funciona, ¿eh? A la que les hemos quitado un poco de... Mira, 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 mira cómo van dejando comida. A la que les hemos quitado un poquito de... Vale, ahora sí que sube. Bien, bien, bien. It's good, it's good. Perfecto. Vamos a ponerlo por cuatro, tampoco que no sea por ocho tan exagerado. Vale, gente, tenemos otra misión. La tribu Montaña Roja quiere tener más peros que les ayuden. Aprender cómo cazamos y tener compañeros más fuertes. Entonces, quieren hueso de conocimiento más tres. Y nos enseñarían ganadería más cien. Entonces, tenemos días y están aquí al lado, ¿eh? Tiempo de viaje un día, entonces... Hueso de conocimiento de caza, tres. Pero entonces eso lo hacemos de una cosa. Hacemos ahora... De caza... Hacer uno. Tenemos hecho dos. Solo nos falta uno más. Y... Y ya está. También deciros que... He puesto el tema de preparación de alimentos todos con un dos. Y con un dos también aquí. Excepto a Corán, que tiene... Es el encargado de cocinar, ¿vale? Aparte de ganadería. Yo creo que puede ocuparse ganadería y cocinar. Ahora que Cristina también le está ayudando en sus labores. Para subir al máximo esto de aquí ya. Atención de hacer trimestre. Estamos a punto de tener a nuestro hijo. A nuestros primeros hijos. Vale, ponen a secar comida. Ahí está. Mira, mira, todos, todos. La ponen todos ahora a secar, tío. Claro, tío. Es que lo teníamos... Es que lo hemos hecho mal, tío. Lo hemos hecho mal, gente. Ahora esto va a subir como la espuma, ¿sabes? Hostia, que van con el barrigote. Mira, 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 que no pueden ni moverse. Están en el tercer trimestre, no pueden ni moverse. Mira cómo van. Con toda la barrigota. Mira toda la barrigota. Hostia, la putada, ¿sabéis cuál es? Ahora que lo pienso. No le vamos a poder ofrecer a nuestros hijos la mejor comida porque no podemos cocinar, tío. O sea, esa es la putada que vamos a tener. Van a tener que comer como nosotros. Esa es la putada. Es que les queda nada ya. 27 de 30. Mira, Cristina se lleva... A ver, ¿cuántas? ¿Pero por qué vais los dos? Esta... Sacrificadla. Que vaya, Cristina. Mira, madre mía, no puede ni andar, ¿eh, Cristina, ya? ¿Eh, Cristina, ya? ¿Te acordás? Cristina que va con... Hostia, es que hay un montón de ovejas ahora, tío. Pero si he puesto... Máximo machos adultos, dos. Dos y tres. Todos los demás, fuera. Es que no quiero tantas ovejas. Todos los jovencitos, fuera. Bueno, espera, vamos a dejar... Una y una. Porque si no se sacan a pasear los dos. Tienen un montón de esto para sacar a pasear. Mira, tío. Ahora sí que todos cogen la comida de allí. Y es que... Ah, la hemos cagado en eso, ¿eh? Y esto ya va subiendo más. Cada vez más. Qué lástima, por Dios. En breve ya... 28. Sí, se le quedan dos días. Ahora es que ahora van a otro ritmo, ¿sabes? ¿Qué decía? Que no había nada para... Tenéis un montón aquí. Pero ¿cuántos habéis pelado? Que no han dejado ni uno. Ah, sí, sí. Vale, uf. Vale, veis. Ahora Corán ya... Yo lo que quiero es que solo salga uno a pastorar. ¿Vale? El otro que no salga a pastorar. Vale, el que salga... El que salga a pastorar tiene que ser el... Pues en breve ya... O sea, yo esto de aquí como... Ah, es que no tengo ramas. Es que no tengo puestos los... Porque claro, es que cuando... Cuando se embarazan las... Las mujeres... Es un problema porque claro... No tengo a nadie recogiendo nada, ¿sabes? Ahora... O sea, recorrer... Recoger recursos. Tengo puesto a pago. Pero claro, este hombre... Buah. Y cuando tengan los niños... No sé si van a poder seguir haciéndolo. Porque van a tenerse que ocupar de los niños. Así que... Queda un día, gente. Pues vamos a dejar el capítulo de hoy aquí, queridos amigos. ¿Dónde guardamos? Vamos a dejar el capítulo de aquí, ¿vale? Nos hemos hecho la armadura de madera. Hemos descubierto un montón de comidas. Estamos intentando avanzar en cocinar, ¿vale? Y se viene nuestro primer... Nuestra primera camada de nuestros miembros. Así que... Dejad tu fuerte like si os ha gustado. Suscribid si no lo estáis, gente. Y comentadme a ver qué opináis. ¿Cómo veis la tribu? Así que nada más. Portaros muy bien y nos vemos. Chao.